Hola, bienvenidos a un nuevo video No se si se ve Aquí en un nuevo video Vamos a... Ábrete Antes quita este otro Quita Quita Vale, aquí estoy en un nuevo video Si se ve muy mal Es porque Obviamente se ve mal En el juego No, no se ve mal Es que se ve mal el grabador Porque no tengo un gozado grabador Que es muy bueno Pero preferiría que se escuche mejor mi voz Entonces ahora se escucha mejor Pero no puedo tener las dos cosas Que se vea bien calidad Y bueno No puedo tener las cosas Estoy viendo, de vez de mirar La computadora Estoy viendo la tablet Si, estoy grabando con la tablet Bueno Tenemos que ver la pantalla, ¿no? Ay, perdón Se puso en negro ¿Por qué estás grabando desde ahora? ¿Y por qué no lo guardabas cuando ya pusiste todas las cosas? Buena idea esa Pero... No sé Quería comenzar y decirle todas estas cosas No puedo grabar muy mucho Pero entonces, bueno Solo... Les quería enseñar mis cosas en Creativo En Survival Tampoco era tan gran cosa Gran cosa Bueno, o sea... No sé si se ve Bien, eh Si es bonito hoy Y el servidor Se los voy a dejar en la descripción del... Del video Hola Bueno Les quería enseñar mis cosas Las a dar acá a click... A... Creativo Esta es mi... Mi parcela Más grande Que no sé Gui Acá está mi parcela Esperen Quiero ver algo Está conectada Está conectado No, no está conectada Esta parte es de mi hermana Noami-chan Esta parte es mía Entonces acá no puedo construir Porque está la dividida de... Acá estaría la parte de cuarzo Entonces no me deja construir Bueno, sería todo este tour Gigante Un edificio Un hospital Un maldona Y... Eso donde ponen los locos No sé cómo se llama Y os iba a hablar en el lobby Y voy a enseñarles las cosas que me dio mi compa Mi compañero El survival Acá Tengo mis cosas El survival Si me dio bastantes cosas Que digamos Vale Es mejor que se vea peor en calidad Y bueno Porque está bueno No sé Está bueno cómo se ve Bueno, acá lo saqué Eso lo pueden sacar las personas Entonces no Tengo acá Un chichito Un chichito Y acá está Eh, ¿por qué no ponen puertas? Es que yo quiero ver que los habitantes vean las casas Y yo tenga la de permiso mío Eh, texture Y el servidor no se lo voy a dejar en la descripción Porque Si así de mala es Y les gusta Solo jodarse Se está maldita Eh, bueno Tengo una espada Ahora les voy a enseñar De diamante Y tengo amadura Este pantalón De diamante Dota de hierro Hierro Y un casco de hierro Que me la dice A ver si se me hizo mi hierro Tenía hierro acá Eh, bueno Ahora sí Vamos a despedir ¿Qué video más corto? Sí Más corto Que no sé qué Corto Pero Es un video corto No dije los materiales Porque estoy bien De vez de mirar La El juego original Estoy viendo en la tablet Eh, bueno Llego un poco labellado Con la tablet Pero No se preocupen Espero que este video Les haya encantado Tengo las shaders Para las que no se apagan Eh, bueno Hasta la próxima Pero no rompe ningún bloque Eh, bueno No estoy en los creativos Así que es mejor Hasta la próxima Adiós A ver Esperen ¿Cómo se apaga ahora? ¿Cómo lo apago? Nada Adiós Los quiero